Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso, hermanos. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso. ¿Quién me puede dar perdón? 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 Señor... 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 ¡Hopo! ¡Aquí no! Trorací, 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 trorací Trorací, para lugar donde atuici, trorací, 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 trorací Ahí está, no me mires a mí, no, 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 trorací, 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 trorací Dile Señor, no me dejes, Padre, aquí estoy, aquí estoy, Señor, no me dejes, aquí está mi vida, Padre Yo te necesito, Padre, yo te necesito, Señor ¡Me levanto tu voz, me levanto tu voz, me levanto tu voz nothing real Señorita, 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 ¿por qué te estás teniendo su corazón? ¿Por qué te estás teniendo de la presencia de Dios? No me dejes, no me olvides Y él no salva Muchos no saben entender Oye, pídamo No me dejes, no me olvides En medio de tu angustia, dígale Y él no salva Cuando tú le cantas, cuando tú le adoras, cuando tú le salvas Muchos no saben entender No me dejes, no me dejes Oye, pídamo No me dejes, no me dejes, no me dejes Oye, pídamo No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes Cuanto me canto, me siento en mí Las abriciones de mi semana Cuanto me canto No me dejes, no me dejes No me dejes No me dejes En medio de tu angustia, dígale Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Papá 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Deshacerle todo mal, todo pecado Ahora, ahora, ahora Jalicón, quemar toda basura del diablo ¡Obé! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí Allí atrás, allá atrás, allá atrás Allí atrás ¡Más! Allí en tu departamento, ahí en tu casa, ahí en tu negocio, ahí en tu carro El Espíritu Santo ha llegado a tu casa El Espíritu Santo ha llegado a tu negocio El Espíritu Santo, ahí está, ahí está En tu departamento, en tu trabajo ¡Más! 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 Manuel Chimón Manuel Chimón No te aflita No te aflita No estás solo Ahí están los ángeles escondidos Ahí están los ángeles escondidos Ay papito No te aflita No te aflita No te aflita